Inter Miami Sí, bueno, fíjate, yo te preguntaba Ricardo, porque es lógico, en estos momentos de la vida y lo que estamos viviendo, en realidad todo está en un paro, todo está prácticamente cerrado y el deporte entre tantas industrias que ha tenido graves problemas con todo esto, ha sido de las más afectadas y aquí en la ciudad de Miami nosotros teníamos pues un plan que todavía no se había aprobado por una comisión, que todavía igual estaba complicado definitivamente porque muchos decían, no, que estos tienen que ir a un proceso donde alguien ponga también un proyecto que quieran hacer y así la ciudad se puede ir con el que mejor le convenga, pero el público quiere ahí desde hace tiempo el estadio el Freedom Park del Inter de Miami hay que recordar antes de empezar a hablar de todo esto que el Inter Miami en estos momentos pues juega en Forlardo y tiene un acuerdo con la liga la MLS bueno, no ha jugado no ha jugado realmente todavía es verdad bueno, en estos momentos solo practican allí exactamente pero en sí en sí, como tú dices todavía no han jugado allí su primer encuentro justo cuando lo iban a hacer caímos todos con este grave problema que estamos viviendo y las nuevas circunstancias que después de que todo pase todavía tendremos que mantener un distanciamiento social y algunas medidas preventivas que todavía no se podrán levantar dicho esto pues varios proyectos que habían alrededor de la ciudad como todo está parado también nos podemos imaginar que el Freedom Park el estadio del Inter de Miami debe de estar en un proceso donde todos esos planes estén frenados porque si bien el equipo tenía el dinero para ellos mismos invertir y poder costear este estadio mega mega estadio no solamente un estadio iba también a haber unas canchas un parque iba a haber también comercio mira un mall de esos que a ti te gustan exacto era un mall de esos como los que tú fuiste ahí en Carolina del Sur exactamente sí, sí, sí entonces lo que pasa es que aquí no hay tanto espacio hay muchas hay muchas autopistas alrededor y ese ha sido el grave problema que ha tenido la Comisión de Bahía pero si hay tráfico que es el problema justamente alrededor del Merriz exactamente el tráfico es el grave problema porque yo creo que si no es porque existe tanto tráfico en la zona pues probablemente hace mucho tiempo se hubiese ya aprobado todo esto porque sería una zona que tendrían que develop ¿no? tendrían que desarrollar desarrollar gracias Ricardo entonces ¿será que hoy por hoy peligra por los momentos la construcción del Freedom Park? bueno esa es la pregunta que yo creo que todos debemos de hacernos claro cuando vamos a hablar de regresar a la normalidad y de retomar todos los proyectos que habían antes de caer en esta pandemia como yo te decía en la parte anterior sin estar obviamente muy involucrado en el tema no 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 sin estar involucrado sin estar con información oficial de esa conversación actualmente solamente por la suposición de cómo estaba la situación antes de todo el coronavirus y ahora después que como tú lo mencionabas todos los sectores económicos se están viendo afectados no económico social todos los sectores se están viendo afectados por el coronavirus ya de por sí era complicado y yo recuerdo que yo te mencionaba que que para mí las posibilidades y esto es opinión las posibilidades de que ese estadio se terminara de dar eran bajas ahora con todos estos problemas económicos yo diría que sí que es hasta hasta más complicado que se dé ¿por qué? quizás y como lo estábamos diciendo ahora la comisión y la ciudad debe estar más dispuesta a recibir ese ingreso ese dinero ¿ok? ese desarrollo esa evolución dentro de todos los problemas económicos que vamos a tener en los próximos meses pero Jorge Más y todo bueno no solamente Jorge Más toda la asociación del Inter Miami porque eso a diferencia del estadio de los Marlins eso iba a ser billete directo de ellos a la ciudad o bueno al desarrollo a la construcción directo a diferencia de Marlins porque eso fue con los taxpayers y todo esto ¿no? ¿estarán dispuestos a seguir con esa propuesta? eso es una buena pregunta hay que recordar hay que recordar nosotros tuvimos el gran honor y la oportunidad de conversar con el alcalde de la ciudad de Miami Francis Suárez aquí en el rol deportivo justamente cuando él estaba atravesando la infección del COVID-19 justo ya creo que faltaba una o dos semanas para la fecha en la cual él gracias a Dios pues dio negativo a las dos pruebas y logró sobrepasar la enfermedad hablamos con él y le preguntamos en ese momento específicamente del Freedom Park y cómo regresarían las conversaciones cuando ya todo esto acabe y bien obviamente él nos dijo que todas las conversaciones acerca del Freedom Park en estos momentos han pasado a un segundo plano no tienen la importancia que sí tienen muchas otras conversaciones que deben llevarse a cabo en una comisión así que no hay en estos momentos que nosotros sepamos y dejándonos llevar por lo que nos dice el alcalde aquí en el rol deportivo Francis Suárez no hay conversaciones entre el equipo y la ciudad para establecer un convenio y ya empezar la construcción del Freedom Park claro pero cuando lo hablamos como tú decías ya bueno yo creo que ya hace como un mes de eso honestamente que hablamos con Francis Suárez que estaba en pleno en plena situación con el coronavirus que él lo tenía en ese instante y lo hemos hablado también estas últimas semanas ha cambiado un poco el discurso de los argumentos de todo en ese momento era todavía cómo contener el virus cómo qué medidas aplicar ya estamos hablando por lo menos se habla todavía estamos lejos pero estamos hablando ya de reabrir en este caso la ciudad en este caso el estado ya esa es la conversación de cuándo va a ser o cómo va a ser entonces claro yo todavía creo que el estadio está en un segundo incluso tercer plano en todo esto sin duda alguna pero me arriesgaría a decir que muy probablemente en lo que volvamos a la normalidad que insisto va a ser una nueva normalidad uno de los temas principales a ser tomados o a ser discutidos va a ser ese esa es mi mi apuesta digamos eso es lo que yo supongo ¿por qué? por las altas cifras de dinero que se maneja en este proyecto creo que la primera conversación no coronavirus related puede estar el estadio en Melvise puede ser una entre tantas porque hay que hay que recordar Ricardo que si hay algo en esta ciudad de Miami en el condado y en sí son problemas de la comunidad que le afectan directamente al contribuyente al ciudadano y al que tiene que despertarse de 5 a 5 y a veces hasta continuar hasta madrugada trabajando para poder tener un sueldo que le permita tener un estilo de vida más o menos llevable y el Freedom Park podría ayudar a muchas de esas familias tener un ingreso obtener un trabajo muchas personas que se han quedado sin trabajo ese proyecto les puede dar pues tanto en el proceso de construcción como después les puede dar un ingreso y un trabajo estable ahora el problema yo no creo que sea Ricardo para la construcción del Freedom Park la economía de parte del equipo yo creo que ellos antes de entrar a esto ya tenían que haber puesto el dinero de construir el estadio a un lado eso es como cuando tú estás ahorrando Montesdeo y tú estás ahorrando para dos cosas me quiero comprar un Playstation y quiero comprarle unos rines nuevos al carro y tu prioridad entre estos dos artículos son los rines para el carro entonces tú vas apartando para construir pues el estadio en este caso y comprar tus rines yo creo que ya el equipo debe tener un fondo debe tener una cuenta donde esté ese dinero para poder construir claro quizás han tenido que tomar de allí para poder balancearse a lo largo de toda esta pandemia económicamente pero creo que los fondos por lo menos allí deben de estar exacto ahora el problema que yo veo es y con lo que tú dices quizás ya no sea un grave problema porque como va a hacer falta el dinero va a hacer falta el desarrollo que mejor hasta la construcción en el momento de la construcción eso es empleo por ejemplo exacto entonces el problema si es que existe es en cómo nos vamos a poner de acuerdo como comisionados como alcalde como propietario del equipo para poder tener ya un contrato en la mesa que te sirva a ti como ciudad me sirva a mí como equipo y podamos comenzar la construcción ahí yo creo que va a ser el no el problema pero lo que vaya a extender un poco más el proceso de saber cuándo tendremos la parte de la burocracia que sabemos que aquí en Miami como en todos los estados y en toda la parte gubernamental no es de un día para otro pero sí porque fíjate si durante todo este tiempo que ya hubiesen podido tener una decisión todavía no la tienen sí quizás se agilice un poco el proceso por la necesidad que va a haber después que sobrepasemos todo esto pero yo todavía pienso que la comisión buscará lo mejor para la ciudad y el equipo estará también pues protegiendo sus intereses que la ciudad una esa o las que se agilice